...que hemos emprendido a lo largo de cuatro años de actividades, las cuales, estoy segura, han transformado la calidad de vida de muchas familias poblanas, todo ello englobado en cinco ejes. Primer eje, niñez y juventud integral. Gran parte de nuestra labor ha estado enfocada en atender a la niñez y juventud, quienes son el capital humano más importante de Puebla y la mejor esperanza para el futuro. Como parte de estas acciones, desde el inicio de esta administración, marcamos como una prioridad el transformar las condiciones de vida de los menores que se encuentran bajo custodia y que habitan alguna de las casas de asistencia. Es por ello que optimizamos este cuidado al reunir en un solo complejo la Casa de la Niñez Poblana, Casa del Adolescente, Casa de Ángeles y el Psiquiátrico Infantil, en donde el año pasado 283 menores recibieron albergue y atención integral, pero sobre todo el cariño y protección del personal. Los menores participaron en diversas actividades lúdicas y recreativas, así como en la celebración de fechas emblemáticas, el festejo de sus 15 años y los viajes que hicieron al campamento del Sistema Nacional DIF en Catemaco, Veracruz. Estos pequeños no son diferentes a ningún otro. Tienen sueños, anhelos, necesitan amor y cuidado, pero lamentablemente han tenido que enfrentar la adversidad desde sus primeros años, los cuales, estoy convencida, son vitales para determinar su potencial afectivo conductual. Otra forma de brindarles atención es por medio del Centro de Quinoterapia. Me llena de satisfacción ver cómo han mejorado su equilibrio y coordinación, así como su capacidad de relacionarse con los demás. A sólo un año de su creación, este espacio ya ha otorgado más de 2.000 terapias. Pero sin duda, no hay mejor inversión que la que se hace en el bienestar integral de niñas y niños. Es así que en Casa de la Niñez Poblana, con el apoyo del Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Salud del Estado, remodelamos los dormitorios, ampliamos el área de lactantes y reubicamos la farmacia, con una inversión superior a los 3 millones de pesos. Este año, estamos por concluir la construcción de la nueva Casa de la Niñez en Tehuacán, catalogada como la segunda zona de mayor incidencia en casos de violencia y abandono en menores de 0 a 12 años. Agradezco el apoyo invaluable de la Comisión Federal de Electricidad y del voluntariado del organismo en Tehuacán por sumarse corresponsablemente para materializar este proyecto, que tiene una inversión superior a los 15 millones de pesos y que estaremos inaugurando próximamente. De igual forma, hemos intensificado la labor para lograr que más pequeños tengan la oportunidad de crecer en el seno de una familia, porque estoy convencida que no hay mejor manera de desarrollarse que contando con la protección, valores, pero sobre todo con el amor que se transmite a través del hogar. Es así que en lo que va de la Administración, logramos la incorporación a una familia de 184 menores. Duplicamos el número de sesiones del Consejo Técnico de Adopciones. Hemos efectuado 158 juicios orales de adopción, los cuales han disminuido el tiempo de obtención de la sentencia a 14 días, cuando antes tardaba hasta cinco meses. Desde 2011 promovimos 82 juicios de pérdida de patria potestad, lo que representa un incremento de más del 300 por ciento con respecto a lo realizado durante toda la Administración anterior. Pero lo más importante es que se ha resuelto la situación jurídica de más de 90 menores canalizados al programa de adopciones. Tengo la certeza de que para transformar a la sociedad es necesaria la participación activa de cada uno de sus ciudadanos, por lo que desde el inicio de este gobierno establecimos la corresponsabilidad como eje rector de nuestros programas. En el camino de la asistencia social ha sido imprescindible avanzar en sinergia, con el tercer sector. Es así que nuevamente efectuamos las jornadas de capacitación con organizaciones de la sociedad civil, lo que nos permitió instruir a 100 asociaciones para fortalecer su profesionalización y el acceso a recursos. De igual forma, en coordinación con el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, realizamos dos talleres en los que participaron 40 asociaciones para mejorar la procuración de fondos. Estoy convencida que esta labor altruista merece y debe ser reconocida. Por segunda ocasión, realizamos el Premio Estatal a las Asociaciones Civiles Destacadas, en el que participaron 27 en cuatro categorías. Agradezco el respaldo del Comité Evaluador, integrado por la Secretaría General de Gobierno, CEDESO, Fundación Comunitaria Puebla, Sustenta, Grupo Proactivo Mexicano, SUMA y CEMEX, quienes nos apoyaron en la ardua tarea de seleccionar a los cinco proyectos ganadores y fortalecer su premiación. Es un privilegio de estar al frente del sistema estatal DIF y no tengo duda que esta labor ha transformado vidas, empezando por la mía. Porque cada día de trabajo me ha dado la oportunidad de conocer las historias de miles de personas a lo largo y ancho del Estado, pero sobre todo aprender de su ejemplo. Y he podido disfrutar de la verdadera belleza a través de los rostros de niñas y niños iluminados por una sonrisa. También he disfrutado de la sabiduría y los increíbles relatos que me han compartido muchos adultos mayores. He estrechado las manos labradas por el trabajo de mujeres admirables que salen adelante todos los días. Y también he visto la fortaleza de personas con discapacidad para alcanzar sus sueños. Precisamente son todos estos encuentros los que me motivan, porque no hay satisfacción más grande que saber que lo que haces está transformando el rumbo de una persona, de una familia y, por supuesto, de un Estado. A pesar de los importantes avances que hemos alcanzado en esta noble tarea, con los que nos hemos comprometido de tiempo completo, tengan la certeza que a lo largo de este 2015 no bajaremos la guardia. Por el contrario, seguiremos trabajando para alcanzar el desarrollo integral de las familias poblanas. Y sé que gracias al gran equipo de las y los colaboradores del CEDIF lo vamos a lograr. Quiero aprovechar para agradecerles infinitamente su empeño, profesionalismo y convicción, pero sobre todo el que pongan el corazón en cada acción emprendida.